Ay, pero no sé qué hacer. Compré este ácido mega, pero mega fuerte para tirarla toda la pileta. Y el que me lo vendió me dijo, tené mucho cuidado porque es muy fuerte. Todo lo que toca lo desintegra. Ay, pero por favor. Y lo que no entiendo es que después me dijo, agarrá un balde y tirále adentro del balde el ácido. Pero si yo agarro este ácido y lo tiro en el balde, ¿no me lo va a desintegrar todo? Mami. Estoy hace literalmente media hora tratando de pensar cómo hago. Porque lo tengo que poner en el balde y echarle agua. Porque si lo tiro directamente a la pileta lo puede romper toda. Mami. Vamos a arrancar con la preparación de la pileta para la temporada. Sí, sí, como escucharon. Volvió Juancito el piletero. Tenemos que tirarle ácido en toda la pileta. Lijarla, enjuagarla y pintarla. Así que vamos a arrancar. Lo primero que vamos a hacer es una mezcla de 80% de agua y 20% de ácido muriático. Le vamos a sacar todo el sarro. Ahí le pongo el agua al balde. ¿Cuánto es el 80%? Mami. Bueno, ponele que ahí. Y le echamos el ácido. Ahora le tiramos esto a todo lo blanco. Vamos a ver cómo hace. Y... ¡Ah! ¡Ay, pero sale humo! ¡Mami! Miren cómo hace efecto. Le mandamos a Cobuli. ¡Ay, pero acá le sacó la pintura! Ahora vamos a hacer lo mismo con todas las paredes. Y a las paredes echamos desde acá arriba. Ahora con este balde hacemos toda esta pared. ¡Listo, Orti! Solo nos queda esa pared. ¡Listo, Orti! ¡Ahí quedó! Ahora tenemos que dejar que el ácido actúe una o dos horas. Después la enjuagamos, la lijamos, la toma. ¡Mami, basta! No quiero hacer más nada. Parte 2. Preparando la pileta para la temporada. Ya le pasamos ácido por toda la pileta. Ahora ya se secó. Lo dejamos actuar. Vamos a agarrar el exterior y se la vamos a pasar por toda la pileta. Después se seca, la lijamos. Y hay que hacer 500.000 cosas más. ¡Tuki, tu tuqui! ¡Le mandamos con la hidro! Y así quedó enjuagada. Ahora tenemos que sacar ese agua. Y seguimos con la preparación. ¡Tengo que lijar toda la pileta de mi casa! Sí, sí, como escucharon. Juancito, el piletero está en la reconstrucción de pileta. Y el paso que sigue antes de pintarla es lijarla. ¡Mami! ¡Miren la cantidad de lijas que compré! ¡Ay, espero no rayarme los dedos! ¡Mami! Yo quiero que ustedes vean, porque por más que no sea tan grande la pileta, ¿sabés lo que me va a costar? Arranca, Juancito, y deja de decir boludeces. Bueno, primero voy a arrancar con esta parte. Y arrancamos. ¡Ay, pero no pasa nada! Ya me duelen los brazos. ¡Ay, lo que estoy transpirando! Bueno, ya terminé esta zona. Me queda toda la pileta. Ya hice la escalera y estas dos paredes. ¡Vamos, Juancito, que vos podés! Creo que nunca en mi vida transpiré tanto. ¡Mami! ¡Y terminé! ¡Vamos, guacho! Dos horas estuve. Más vale que me aumenten el sueldo en esta casa. ¡Me toca pintar la pileta de mi casa! Llegamos a la etapa final, que es pintar toda esta cosa. ¡Ay, cuánto tiempo voy a estar! Ya la vaciamos, la limpiamos, le pasamos ácido, la limpiamos, la lijamos, la limpiamos, y ahora estamos acá por pintarla. El primer paso es ponerle cinta a todos los bordes. Así que vamos a hacerlo. ¡Tintuli! Ya hice todo eso y me queda solamente esta parte. Dale, Juancito, que vos podés. ¡Listo, ahí terminé! Y ahora sí arrancamos a pintar. Ok, acá tengo el tarro de pintura, me dijeron que lo mezcle bien. Listo. Soy Hulk, de pronto. Y este color va a ser la pileta este año. Agarramos el pincel. ¡Ay, qué hecho mierda que está! Bueno, olvidé de comprar. Vamos a arrancar por las paredes. Ahí estamos y arrancamos. ¡Apa la papa y va arrancando! Hacemos todas las paredes y después el piso. Ok, ya terminé todas las paredes. Y ahora queda el piso. ¡A mí basta! ¡Ya se hizo de noche! ¡Ay, no sé qué hacer! Acabo de pintar toda la pileta y me olvidé de esta pared. Y lo peor de todo no es eso. Si no es que tiré la pintura y no hay más. Yo llego a mirar la pared esta mañana y miren cómo estaba, chicos. Dije, ¿qué pasó? Me olvidé. Y miren, chicos, ayer tiré toda la pintura que quedaba. Solo queda eso. Esperemos que alcance. No, bueno, alcanzó solamente para eso. ¿Y esto qué hago? ¡Mami! Estoy pintando la pileta y me acabo de quedar sin pintura. Sí, sí, como escucharon. Alcancé a pintar toda la pileta. Menos esta parte. ¿Ustedes entienden que solamente me falta ese cuadradito? Acá les muestro la prueba, chicos. Nada. ¿Qué hago? No voy a comprar un tarro de cuatro litros de vuelta para ese cachito de mierda. No sé, agarro una tempera o una pinturita. A ver si quedó algún resto acá. Más seco el pincel. Ya no se puede estirar más. Vamos a rejetir el tarro. A para la papa. Esto es lo que más quiero tapar. Bueno, más o menos quedó. Ah, mentira, que va a quedar horrible. ¿Se está despintando la pileta? ¿Se acuerdan que la semana pasada pinté la pileta? Bueno, ayer llovió. Le saqué el agua. Y miren cómo está despintada acá, chicos. Una semana duró. Mami. No, mami, no, que va a llamar un piretero. Me va a dejar sin trabajo. Miren acá al costado también, chicos. ¿Será que me olvidé de pasarle? Ay, acá se está levantando la pintura. No sé si pueden ver ahí las burbujitas. Acá también. Llegó el día de llenar la pileta. Sí, sí, como escucharon. Vamos a llenar la pileta de mi casa. Ay, la vengo limpiando y pintándose como dos meses. Por fin llegó este día. Ay, ¿cuánto va a tardar esto? Agarramos un balde. Ay, que lo vamos a poner ahí para que cuando salga el chorro no rompa toda la pintura. A ver si la invoco bien. Ponemos acá. De ahí va a salir el chorro ahora. Vamos a abrir el agua. Eh, eh. Y ahí sale el chorro. Apa la papa casi. Eh, eh. Tuki, tu, tuqui. ¿Cuánto va a tardar esto? Parece un chorro de pis. Hace dos semanas dejé la pileta de mi casa llenando y vamos a ver cómo está. Ay, esperemos que la hayan apagado. Eh. Buenas. Ay, ya veo la casa inundada. ¿Cómo estará? ¿Cómo estará? Vamos a ver la reacción en vivo. Ay. Yo que pensé que me la iban a encontrar toda inundada, chicos. Miren cómo está esto. ¿Pero qué pasó acá? ¿Entienden que esa parte no está llena? Miren la cantidad que le falta. Una semana se queda de G. ¿Quién la apagó? Esto no está bien. Aparte, mira la mugre que ya tiene. Te viene un verano difícil. Mami. ¿Cucarachas en mi pileta? Miren, chicos. Literalmente hay una cucaracha adentro de mi pileta y no está muerta. Vamos a tratar de sacarla. ¿Cómo hace para respirar abajo del agua? A ver, tres, dos, uno, va. A ver. Ay, ay, se mueve, se mueve. Miren, chicos, cómo se mueve. Ah. No, se fue para abajo. Ahí viene, ahí viene. Miren, miren. Ay, se va nadando. Hija de mí. Ay, ay, ay. Se va, chicos, caminando, miren. Literalmente estaba viva. Se me perdieron y la maté. Abajo de este coso hay otra. Ay, se movió para allá. Se está yendo. No me vas a ganar. Ahí viene, ahí viene. Ay, la metí adentro de vuelta. Qué boludo. Bueno, la sacé y falleció. ¿Son cucarachas o qué son? Creo que se me rompió la bomba de mi casa. Sí, sí, como escucharon. Vine a limpiar la pileta de mi casa por primera vez esta temporada. Las quiero prender y no funciona. Miren, yo prendo acá y solo hace ruido y no chupa agua. No sé qué hacer. Ay, pero por favor, encima la mugre que tiene una semana pasó. No anda, chicos, no anda. Mirá, pelasales, el chorrito. Tiene que salir todo. Vamos a ver si la puedo arreglar. Tuki. Y está lleno. Capita. Cerramos con este coso. Ay, tuki, tuki. Y ahora llegó el momento decisivo. A ver, ahí se sale. Por favor, mami. ¡Apa la papa! ¡Apa la papa! ¡Vamos, carajo! Ay, pero el aire que tiene. ¡Hija! ¿Qué harían en esta casa sin Juancito el piletero? Gente, el temporal trajo una zapatilla que no es nuestra a mi pileta. Me acabo de despertar después del temporal de anoche. Vine a la pileta. Pensé que iba a estar todo volado. Está lleno de hojas, pero miren la zapatilla esa de quién es. Ay, te digo, pobre el vecino que la dejó secando en la ventana. La vamos a traer. Eh, guacho, vení. Tuki. Bueno, tengo zapatilla nueva. ¡Vecinos, a quién le falta una zapatilla! No, 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 no. Música Gracias.